de Roque Dalton. Bueno, Roque, no le dieron tiempo de vivir más para que nos siguiera contando a su manera su mundo, que era gigante. Mucha gente habla de Roque, pero no todo el mundo ha elegido toda la obra de Roque que es vasta, vastísima. Ojalá que pueda haber más canción de la poesía de Roque. Es tan hermosa la poesía, los testimonios de Roque, todo de Roque. Ojalá encontremos su cuerpo. Que nos digan dónde está, para poner una piedra y un árbol ahí. José Martí está enterrado sobre un montón de piedras porque nadie supo exactamente dónde quedó. Eso es grave, pero si se sabe, si se sabe dónde está Roque, ¿por qué no nos lo dan? Los que ampliaron el canal de Panamá. Son los guaracos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guaracos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo, me permito remitirle al interfecto, por esquinero sospechoso, ajá, ajá. Y con el agravante de ser salvadores, derribete, chalateco, ay Dios papá. Y para acabar de joder, de los ranchos, ay Dios. Las que llenaron las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz y marihuana, en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los que hicieron pupusas de canguro ahí en Australia, papá. Los que se acabaron los patos y los gansos, en el MacArthur Park de Los Ángeles. Los terremoteados, y encima de eso, los privatizados. Y como si esto fuera poco, los inundados. Y un rato después, evacuados. Y más tarde, albergados. Los irónica, absurda y estúpidamente dolarizados. Los que se hueviaron la piedra del cerro Campana, camino a su chitoto. Los que regresaron cutos o mancos, o nunca regresaron por culpa del tren de la muerte. Por culpa de esa bestia, el tren de la muerte. Los que tuvieron un poquito más de suerte. Los que fueron cocidos a balazos por el Minuteman. Al tratar de cruzar las fronteras. Los primeros en sacar la Viagra. Ah, no, no, no me hice así. No, a ver, a ver. Los primeros en sacar la Guarizama. Made in El Salvador y Macasa. Los primeros en sacar el cuchillo Los reyes de la página roja Los que nunca saben nadie de dónde son Los mejores artesanos del mundo Los que murieron del maludismo En el infierno de las bananeras Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Guanatos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacen lo todo, los venden lo todo Los comen lo todo Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Cabachos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hacen lo todo, los venden lo todo Los cogen lo todo Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias